El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Llegó Jesús a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor de mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo y de él bebieron sus hijos, él y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que en el sitio donde se debe dar culto es en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al padre en espíritu y verdad. Porque el padre desea que le den culto a sí. Dios es espíritu. Y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga él, nos lo dirá todo. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? En cuestión de menos de un mes, ha llegado, parece ya que viene el fin del mundo. Viene el temor, viene el miedo, viene el desorden, viene el caos, viene la crisis económica, viene el cerrar todo, el evitar el contagio, el número de muertes a contarlos todos. A ver cuántos mueren, a ver a qué años mueren, todo, ¿no? Y te ponen en un estado de tensión y de a ver si me va a tocar a mí o qué va a pasar aquí, ¿no? Y te hace vivir en una tensión, creyendo que tu vida la puedes controlar. O creyendo que si haces algo de, no sé, de una solución material, te vas a liberar de la muerte. Y no es verdad. Aquí nadie se va a morir ni un minuto antes ni después de cuando Dios disponga. Porque Dios es Dios de la historia y aunque es verdad que suceden cosas que Él no quiere, igualmente las va a utilizar para un bien mayor. Hermanos, nosotros vivimos de fe. Si somos creyentes, vivimos de la fe. De un Dios todopoderoso. No un Dios chapucero. Ni un Dios que, bueno, está ahí como las manos atadas, no. Un Dios todopoderoso. Que es verdad que deja este misterio del mal, de la iniquidad en el mundo, actuar hasta un momento. Hasta cuando Él diga, basta. Basta. Los destinos de los hombres están en manos de Dios. Él los ha llamado a todos para la vida eterna, para la salvación eterna, para lo que se llama la felicidad eterna. Pero también dejan la libertad. Y mucho del caos que vivimos hoy, también con el coronavirus, es por la libertad del hombre. Libra el vidrillo puede hacer que crees un infierno en la tierra. Las guerras. ¿Es porque Dios lo quiere? Es que somos tan, tan, estamos tan ciegos que podemos echarle las culpas a Dios de las guerras. Si Dios existiera, no existiría este mal en el mundo. Oye, no es propiamente por eso que hay el mal. Dice, porque la gente no va a Dios. Se aparta de Dios. Y entonces, ¿qué viene? El caos. Fijaos en estas lecturas que hemos leído, que se han proclamado, en el tiempo de cuaresma, un tiempo especial, porque nos ponen en lo que es realmente nuestra vida. Pasar por un desierto. Hay precariedades. No es un sitio para quedarse. La tierra no es un sitio para quedarse. Esta vida es de pasar. Todos pasamos. ¿No? Manuel estaba vivo la semana pasada, y hoy ya ha pasado. Y os digo una cosa, que él estará contentísimo de ver lo que está viendo. Contentísimo. Él ya tenía una alegría especial, pues más contento aún. Ahora estará cantando, dice, al ritmo. Al ritmo. Antes él se alargaba un poco más. Decía, tenía una cadencia. Que retrasaba a todos. Pero ahora estará cantando con los ángeles. Con los santos de Dios. En una alegría. En una fiesta que es constante y continua. Lo decía por esto. Porque no estamos llamados a quedarnos aquí. En esta situación que no acaba de ser felicidad. Hay momentos que son un reflejo de lo que nos espera en el cielo. Pero por lo general es combate. Por lo general hay privaciones. Tú querrías algo. Querrías ser millonario. Resulta que no tienes un duro. Y más aún. Tienes agujeros. Agujeros. Aquí y allá, ¿no? Entonces, la primera lectura habla del pueblo de Israel en el desierto. Que está en una situación de precariedad. Les falta agua. Ha sido Dios que los ha llevado por el camino del desierto. Había otro camino que era más rápido y llevarlos a la tierra prometida. Pero Dios quiere hacer un escrutinio del corazón, ¿no? Conocer. Que tú conozcas cómo es tu corazón. Que realmente, a veces tú crees en Dios simplemente por interés. ¿Sabes? El Dios del bolsillo. Que me venga a ayudar cuando yo lo necesito y ya está. Después, cuando yo estoy ya, no lo cuento con él para nada, ¿no? Lo utilizo. Pues, el pueblo de Israel, después de haber visto milagros y milagros que Dios les ha liberado del poder del faraón, que es signo del demonio, de esa opresión, de la esclavitud, le hace cruzar un mar que era imposible de cruzar. O sea, ha visto milagros de la acción de Dios todopoderosa y ahora está en el desierto y de repente tiene sed. Y la sed es real, no es ficticia. Pero en vez de pedir a Dios, murmuran contra él. Murmuran contra Moisés. Dice, pero estábamos mejor en Egipto, por lo menos estábamos ahí con las ollas, las cebollas, ¿no? Teníamos ahí el alimento asegurado. Estábamos esclavos, pero no nos da igual. Teníamos por lo menos para sobrevivir. En cambio, aquí nos vamos a morir. En vez de pedir, pedir. Está murmurando. Y además dice esta frase, ¿no? ¿Está Dios o no en medio de nosotros? ¿Dios en esta vida está por ti o no está por ti? ¿Te cuida o no te cuida? Cuando se plantea la dificultad. Dudando de todo lo que ha hecho Dios en tu vida. Porque tú estás aquí porque Él lo quiere. Entonces, te ha llevado al desierto, estás en el desierto y crees que estás a tu aire, o sea, que Dios te ha dejado así. Te deja libre, pero no te abandona. Te deja libre. Que tú voluntariamente te adhieras a Él. Que tengas una relación con Él. Que tú busques su intimidad, tu amistad con Él. Que veas que Él es el verdadero alimento. Nosotros somos como esta mujer del Evangelio. Que vamos siempre en busca de satisfacer nuestra sed, ¿no? Todos tenemos sed. Ser de sentirnos amados, queridos. De dar sentido a nuestra vida. Sed. Sed. Cuando vas a buscar agua de algo, de este mundo, satisfaces, por ejemplo, ¿no? El hambre, la sed, la satisfaces. Lo que es cualquier cosa que necesitas, la puedes satisfacer con cosas materiales. Pero, ¿qué pasa? Que al cabo de un rato tienes que volver. Porque eso no llena. Imagínate que en esta, tu vida, de que estás intentando saciar todos tus sedes, que nunca acabas de saciarlo, se interpone o se cruza en tu vida Jesús. Y te dice, dame de beber. Dame de beber. Y tú dices, pero que me hablas, ¿no? Primero, estas preguntas se le hacen, ¿no? A ver, normalmente los judíos y los samaritanos no se tratan. Y después un hombre, solo, hablando con una mujer. Esto era también escandaloso, ¿no? Y dice, pero ¿cómo que me hablas, no? ¿Quién eres tú que vienes a mi vida? ¿Qué, qué, qué, no? Yo estaba en mi ritmo y ahora de repente me cortas un poquito y le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él en vez. Dame de beber el agua viva. Un agua, dice, que en el cual nunca más volverás a tener sed. Porque vas a saciar lo más profundo de tu ser. Va a dar sentido a tu vida. Va a dar plenitud. Nosotros no estamos llamados a una vida material simplemente. Sino una vida divina que es eterna, que no se acaba. Tú estás, has sido llamado y creado para la felicidad, para el amor. Y hasta que eso no lo encuentras, ¿no? Es la pieza del puzzle que falta, que está en Jesucristo, que es Jesucristo, estarás siempre dando tumbos, ¿no? O vueltas. Voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Y todo este discurso de la charla de la samaritana que eres tú y Jesucristo, que es Dios que viene a tu vida, es un discurso para que te vayas conociendo. Vas descubriendo que realmente es verdad. Mi vida la he simplificado. Me la he hecho a mi medida. No he contado con Dios. Y ahora que Dios te propone, dice, una cosa nueva. Una relación nueva con Dios. No es de cumplimiento. Es de relación de amor. Dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, porque Dios es espíritu. O sea, una relación verdadera y en verdad. Es otra cosa, no se trata de hacer cultos en que ese templo o en el otro, de esta forma, con la pata coja, con tapándose los ojos, ¿no? Dice, en una relación de verdad, de amor. Es difícil de expresar esto, pero Dios no quiere que haya una distancia, sino que estéis tú y él unidos. En confianza, como al inicio. Por eso va a hacer todo una obra de salvación. Dice que Jesucristo morirá por los pecadores para atraerlos otra vez, a la comunión, a la unión con Dios. Cuando te mueres, estarás con Dios, si quieres. Y eso será la felicidad. Por eso os hablo tantas veces, ¿no? Haciendo medio broma, pero es así. Estar contigo, Señor Jesús, es con mucho lo mejor. Esta vida no es vida, no acaba de ser. Es todo papel, cartón. Es... No es verdadera. Es una copia barata. Una fotocopia de lo que es la vida eterna. Y el Señor quiere encontrarse contigo. Cambiar tu murmuración en alabanza. En bendición. Ver todas las pruebas y dificultades de la vida como una llamada a conocer a Dios. Cuando tú ves tu precariedad, tu pobreza, sale un Dios todopoderoso que dice yo soy tu Dios. Yo estoy aquí para ayudarte. Para que tú y yo hagamos alianza. Ahí serás todopoderoso. Conmigo serás siempre todopoderoso. Pues simplemente esto, hermanos. Vivamos esta cuaresma, esto. Porque vamos hacia la Pascua. Reflejo de la Pascua última, ¿no? Que pasaremos todos al Padre. Y será un gozo. Donde brillará la resurrección. La vida otra vez. La luz. Nosotros hemos sido creados para eso. Para ser gloria y alabanza de Dios. Es una alegría constante. Constante. Hay una y pena. Serán enjugadas todas nuestras lágrimas. Y tendremos a nuestro Dios que será nuestra luz, ¿no? Dice que no habrá sol ni otras lámparas. Porque será el Cordero Jesús el que nos nos iluminará. Continuemos. El Cordero Jesús. El Cordero Jesús. El Cordero Jesús. Gracias por ver el video